Buenas noches, gracias a todos por venir a celebrar la fiesta de la quinceañera Amber Naomi Figueroa. Y ahora es honor presentarles a la quinceañera Amber Naomi Figueroa bailando Zumba. para las niñas. que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver y entrecantas la estaba teniendo de niña a mujer y esa niña de rabos y 28 borrada Bueno, y a ver, papá, este ha sido cambio en el zapato y a la niña, vamos a ver para la licencia casa para papá pues las pinturas de la cálcel Lleva el tiempo pensan cómo el hogar deberían ofrecer pero el tiempo me estaba en cañando y niñas preciéndole la queridina ya da el doce al partido ¡Suscríbete al canal!